Si va a proceder legalmente, ¿qué van a caer? Tiempo, tiempo, tiempo. Correcto. Oye, primero que nada, pues muchísimas gracias. Mira, estamos bien, bien contentos por la función que se vivió el sábado de boxeo. La verdad, un gimnasio a reventar. Sí tuvimos un desacuerdo ahí con Promotora del Pueblo. Estamos hablando con los jurídicos de años y con los dueños, porque les voy a hacer llegar una imagen ahí de unos boletos que regalaron, más que nada el viernes en el juego de centauros, el viernes por la noche. Entonces sí fueron más de mil cortesías las que ellos sin autorización de nosotros pues regalaron a la gente y la gente obviamente con el afán de ir a ver el gran espectáculo deportivo pues se quedó fuera porque nosotros atendiendo las leyes de civilidad de protección civil tuvimos que cerrar el gimnasio para que no sucediera ahora sí que algún accidente. Obviamente se afectó también a gente y eso sí pedirles disculpas que compró su boleto y que se quedó afuera por esa ley de protección civil. Entonces todo el día de ayer y todo el día de hoy en las oficinas de Don Boletón que están ahí en Ortizmena pueden ir a recoger su dinero y regresarle su dinero y le pedí a Don Boletón que me hiciera llegar ahora sí que la base de datos de las personas pues para personalmente disculparnos por ese exabrupto y por ese error. Hasta ayer solamente seis personas habían pasado a recoger su dinero de regreso. Esperemos que hoy vayan la gente que se quedó afuera pero también creemos y cruce de datos con Don Boletón que no fueron más de 50 personas las que sufrieron este percance. Entonces por medio de ustedes pedirles que nos ayuden a difundir a esas personas que se acerquen a las oficinas todo el día de hoy hasta las seis de la tarde a que les regresen su dinero. ¡Gracias! ¡Gracias!